muy buenas a todos amigos bienvenidos amigos y amigas al canal nuevamente vamos a hablar un poquito sobre esta noticia que la verdad a muchos ha pegado fuerte recuerdan de anthem el juego anunciado en el año 2017 si no me equivoco en el e3 del 2017 como una de las grandes apuestas por parte de electronics arts y bioware los creadores de sagas como mass effect entre otras para que tengan una idea pasó algo muy loco con ese juego que el primer tráiler que recuerden que se mostró por primera vez en un gameplay impresionante en la conferencia de xbox le volvió la cabeza a todo el mundo este tipo de aventura con mecas mundo abierto gigante y volar y cosas que eran increíbles a la vista fue una decepción cuando salió a la venta mucha gente lo directamente lo dejó de jugar al poco tiempo no tenía mucho contenido sólo llegué a jugar unas ocho horitas más o menos que lo que me permitió el que access y no estaba mal tenía cosas muy interesantes mi computadora no lo daba abasto ese juego porque la verdad que era bastante pesadito era muy bonito a mí no me termina de convencer por ejemplo que pudiera que tuvieras que ser la vista tercera persona cuando estaba fuera de la ciudad y después cuando estás en la ciudad usas primera persona eso me desconectaba un poco y me hubiera gustado muchísimo que hubiera sido tercera persona todo el tiempo y que puedas ir de una ciudad a otra volando en tu crisis no me acuerdo el nombre exactamente de cómo se llamaban las unidades pero en tu robot y en tu traje y volar y bajarte y ir a hacer lo que tengas que hacer me hubiera encantado que sea así obviamente no fue como digo el agrado de muchos sin embargo el juego tuvo su pequeño momento no tiempo después se anunció que iba a haber una especie de actualización de ese juego para relanzarlo así que en el día de ayer se lanzó un comunicado de prensa por parte de baioware oficial el cual vamos a leer dándoles el último adiós a antes esto está escrito por christian daily del delío como sea que se dio en el espíritu de transparencia y cierre que queríamos compartir que hemos tomado la difícil decisión de detener nuestro trabajo otro nuevo trabajo de desarrollo en antes disculpen si no está perfectamente leído porque lo estoy traduciendo con google también conocido como antes en next sin embargo seguiremos manteniendo el servicio en vivo o sea van a mantener el servicio activo de los servidores funcionando tal como existe hoy en día desde el lanzamiento de antes el equipo ha estado trabajando duro para mejorar continuamente el juego lanzando múltiples actualizaciones que trajeron consigo una variedad de mejoras e introdujeron nuevos contenidos para jugar hacia finales de 2019 ampliamos ese esfuerzo y empezamos a trabajar en una reestructuración más fundamental del juego durante el desarrollo hemos proporcionado actualizaciones que revelaban que revelan parte del trabajo del equipo a través de entradas de blogs y conversaciones con ustedes en las redes sociales y han sido inspiradoras para nosotros ver las reacciones positivas y comentarios he estado increíblemente orgulloso del trabajo que el equipo ha estado haciendo y emocionado de ver y jugar cada construcción de la experiencia cada nueva construcción de la experiencia 2020 fue un año diferente a cualquier otro sin embargo y mientras seguimos avanzando contra todos nuestros proyectos de juegos de bayward trabajar desde casa durante la pandemia ha sido ha tenido un impacto en nuestra productividad y no todo lo que habíamos planeado como estudio antes de cobit se puede lograr sin poner un estrés indebido a nuestro equipo sé que esto será decepcionante para la comunidad de jugadores de antes que sean en vos que se han emocionado al ver las mejoras en las que hemos estado trabajando también excepcionante para el equipo que estaba haciendo un trabajo brillante y para mí personalmente antes que lo que más me trabajo a bayward es lo que me atrajo a bayward o lo que quiere decir y los últimos dos años han sido algunas de las experiencias más desafiantes y ratificantes de mi carrera el desarrollo del juego difícil decisiones como éstas no son fáciles en el futuro necesitamos enfocar nuestros esfuerzos como estudio y fortalecer la próxima era de dragón era del dragón suena a dragon ball pero es dragon age y los títulos de más efect mientras continuamos proporcionando expresiones de calidad a star wars the old republic todavía siguen estando a la comunidad antes en gracias por su pasión y creatividad sus comentarios y sugerencias sin duda ayudan a dar forma a los dirección del equipo y en una nota personal su amabilidad y aliento fueron muy necesarios el año pasado por favor manténgase a salvo y sean amales el uno del otro fuertes solos más fuertes juntos cristiano cristiano ronaldo bueno en fin ansem dejará de existir como una posible actualización futura es una lamentable decisión si lo es necesaria me parece que no lo es justamente es uno de esos juegos que quizás si hubieran reformulado su diagrama o su estructura podrían haber hecho algo mucho más disfrutable supongo como vuelvo a decir tenía mucha potencial de ese juego pero bueno la verdad que decisiones en el medio que no lograron atraer al público no se tiene que ver también que se mezcló el desarrollo de aunque no me acuerdo si si también lo hizo el de más efecto andrómeda también estuvo más o menos al mismo tiempo el desarrollo de sus juegos no sé si eran equipos separados o qué pero la verdad que es una pena que no no podamos saber más nada de este juego futuro aunque podría estar bueno que a futuro hagan un anthem 2 pero ya diría un par de años a futuro como digo muchas gracias por todo pero eso se servió este vídeo nos veremos puedes dejar like favorito comentario dislike si no te gustó y nos veremos chau chau no te gustó